Hoy, en Lecturas Recitadas, vamos a tratar de acercarles a algunos de los grandes poetas y poetizas de distintos momentos históricos del siglo XX en nuestro país. Y no podíamos dejar de lado a alguien que fue señalado como un gran poeta popular y que Jorge Luis Borges hizo un libro dedicado a él. Don Evaristo Carriego, el poeta de Palermo, el poeta de los barrios de Buenos Aires, ese poeta que muchos de sus textos fueron a parar a la música popular. Fíjense si no con esto que se llama tu secreto. De todo te olvidas. Anoche dejaste aquí, sobre el piano, que ya jamás tocas, un poco de tu alma de muchacha enferma, un libro vedado de tiernas memorias, íntimas memorias. Yo lo abrí al descuido y supe sonriendo tu pena más honda. El dulce secreto que no diré a nadie. A nadie interesa saber que me nombras. Ven, llévate el libro distraída, llena de luz y de ensueño, romántica loca. Dejar tus amores ahí, sobre el piano. De todo te olvidas, cabeza de novia. Y si Evaristo fue el poeta de los barrios de Buenos Aires, esta mujer que viene ahora fue una de las primeras mujeres que pisó fuerte en la literatura argentina. Y nos honra que sea santafesina. Me refiero a Alfonsina Storni. Alfonsina dice en uno de sus tantos poemas, huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nivia, preténdeme casta. Seguimos con estos poetas populares que han dado tanto a la literatura argentina, a la gente que los leyó, los volvió a leer, como en el caso de Almafuerte. Almafuerte es un pseudónimo y el poema se llama Piu Avanti. No te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y acomete feroz, ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo que cuando amaina su plumaje al primer ruido procede como Dios que nunca llora o como Lucifer que nunca reza o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora que muerda y vocifere vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza. Almafuerte, otro de los grandes de nuestra literatura, me atrevería a decir, de nuestra poesía popular argentina. Y ya que estamos de un hombre a una mujer y de una mujer a un hombre, otra gran mujer como Alfonsina fue Alejandra Picharnik. Alejandra dejó un hermoso poema entre tantos otros que se llama La última inocencia. Partir en cuerpo y alma, partir. Partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir, no más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más formar fila para morir. He de partir, pero arremete, viajera. Un poema que no sólo habla de la vida de Alejandra, sino de su muerte. Un hermoso poema de Alejandra Picharnik. Muchos de los intelectuales argentinos de las últimas décadas del siglo XX rastrearon en la poesía de principios del siglo XX y encontraron en Enrique Banch a un excelente poeta. De Enrique Banch les leo Imagen, porque mi corazón es transhumante y desasido está de casa y pena y sube a mi pupila y cual diamante que brilla una luz suave la serena y porque ama vagar desde el menguante hasta el creciente y porque tiene cena de rocío de aire y del fragante ritmo que en los caminos baila y suena. yo me parezco al perro vagabundo que hace su siesta al sol bueno y fecundo y al desertar enorme de ilusión. Mira el manso paisaje largamente para que la quietud que tiene al frente se le vaya enredando al corazón. entre esos poetas populares hubo algunos grandes que hicieron una poesía sencillista como se llamaba en la época y entre esos grandes uno era nuestro nació en Galvez murió y vivió en Esperanza muchos años me refiero a don José Pedroni que en uno de esos poemas donde se refiere justamente a aquellos inmigrantes que venían a poblar la llanura santafesina habla de una muchacha llamada Ana Ezec por bajar mirando el cielo cayóse de la planchada con todo su pelo rubio con toda su carne blanca el Paraná boca arriba tres días que la miraba los ojos llenos de peces ofreciéndole naranjas de un lado estaba el recuerdo del otro lado la pampa entre la tierra y el mar Ana Ezec en el agua canoas llenas de voces la buscan entre naranjas José Ezer en la orilla grita Ana 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 con todo su pelo rubio ya se ha dormido la hermana ya va de regreso al mar con toda su carne blanca y en qué camalote duerme como en una cama esmeralda qué camalote la lleva entre peces y naranjas José Ezer en la orilla grita Ana Ana cada cada cual volvió con ella hasta la patria lejana todos volvieron con ella no debían encontrarla será un puñado de arena en algún puerto de Francia será un puñado de arena no pisar la arena blanca no ¡Gracias!